qué tal amigos amigos de youtube vamos a hacer configuración de la pn de google free de eeuu para esto vámonos a ajustes a configuración redes móviles nombre de puntos de acceso le damos a los tres puntitos al signo de más o en añadir nuevo apn nombre google free ok después ponemos el apn le damos en ok y vamos a ir hasta donde dice mmsc y escribimos y y y y y y y y y nos escribimos tal cual se ve ahí en la pantalla le damos en ok y y y después nos vamos a msc vamos a poner el número 30 mnc 260 tipo de autenticación tipo de apn ipv4 y nos vamos a ir a protocolo apn ipv4 ipv6 y y protocolo protocolo de robin apn ipv4 ipv6 muy bien después de esto le damos a los tres puntitos otra vez les va a aparecer guardar le damos en guardar y reiniciamos el dispositivo hasta pronto y y y y y y y de